Bueno, Lucía, cuéntame, ¿qué te ha parecido? Pues me ha encantado, la verdad es que no venía yo con grandes expectativas porque de Instagram sé mucho y yo pensé, no sé si me va a poder ayudar mucho pero me ha encantado, me ha abierto una visión, me ha venido genial una persona desde fuera que me dé la visión de mi negocio me ha encantado y que es buenísima Bueno, entonces, ¿qué es lo que te llevas? Pues me llevo como una perspectiva distinta, ¿no? que eso, tú cuando estás tú misma hablando de tu negocio siempre piensas lo mismo y de repente una persona de fuera y muy lista, no sé ya, pues eso, muchas ideas y cosas, puntos que tengo que trabajar ¿Y lo recomendarías este tipo de plan? Sí, totalmente, me ha encantado, me ha encantado todo porque es poquita gente, me ha encantado el ambiente, todo, todo ¿Y cómo le contarías a alguien lo que has vivido hoy? Pues como una experiencia distinta, además como al ser emprendedor estás mucho tiempo solo y pues este tipo de cosas vienen muy bien, ¿no? porque estás con gente, sociabilizas y además aprendes de otros emprendedores que al final tenemos problemas distintos pero problemas muy parecidos Bueno, ¿y la organización qué te ha parecido? Pues muy bien, sí que me ha encantado, todo buenísimo, así que genial Bueno, muchas gracias